Antes de comenzar vamos a mandar los saludos del anterior video para quienes dejaron sus comentarios del Batman Bebé Así que le mando saludos a Natalie Verón y saludos a Guio También le mando saludos a Lenny Roca Saucedo Y por último saludos a Maneito que no solamente le mando saludos Pero también le doy una mención especial y las gracias porque se ha convertido en un cascajito legendario Oh si el primer miembro del canal que escoge el tercer nivel de cascajito legendario Así que muchas gracias Maneito en verdad te lo agradezco muchísimo Recuerden que si quieren ser mencionados de manera más especial y obtener más beneficios ahí está abajo Para que te unas al canal para que seas miembro del canal Y si no puedes o no quieres no te preocupes basta con que te suscribas y dejes tu like Y si quieres ganarte un saludo en mi próximo review ya te la sabes Deja un comentario con una frase o dinámica especial de este video Y nada habiendo dicho eso vamos a comenzar A petición del Gecko Ball el Venom SH Figures nos estará acompañando en este video como invitado especial Si quieres que alguna figura aparezca en el fondo como invitada Deja en los comentarios tu petición y será considerada para el próximo video Si eres miembro del canal tendrás prioridad en esta sección Esta figura obtuvo un restock muy necesario Porque esta era una de las figuras de Mafex más cotizadas y codiciadas de los últimos años Y con justa razón pues me atrevo a decirles que fácilmente es la mejor figura de Wolverine Al menos en su traje Tiger Stripe Estéticamente es casi lo mismo que la anterior versión que de una vez les digo Yo vendí la primera edición para comprarme esta nueva Por lo que no tendremos una comparación uno a uno Sin embargo si les puedo decir de palabra que este nuevo lanzamiento cuenta con un par de diferencias notorias Comparada a la primera versión El amarillo del cuerpo es hermoso Vibrante, chillón y muy muy bien aplicado Contrario a la primera versión que recuerdo que tenía bastantes rebabas o grumos en varias partes En las partes amarillas cuenta con un muy ligero sombrado en un amarillo o naranja Pues muy tenue Pero la verdad es que si hace que sobresalga mejor la musculatura Además en este restock el amarillo cuenta con un acabado más mate Lo cual ya me conocen siempre es bienvenido Y hablando de acabados En las partes azules tenemos este hermoso color metálico Que de igual manera es diferente a la primera versión En este caso siendo ligeramente más oscuro y más metalizado Sobre todo en las hombreras que definitivamente están súper bien pulidas Porque si tiene un acabado metálico muy impresionante De hecho el azul metálico me recuerda bastante a aquel del Spider-Man 075 Reissue Solo que a lo mejor un poco más oscuro Pero incluso me atrevo a decir que capaz si es la misma pintura Entonces pues quien sabe La cabeza tiene sus icónicas orejas con el estilo Jim Lee Por lo que se encuentran largas y exageradas Cosa que a mi me ultra fascina La verdad las orejas grandes en Wolverine siempre han sido mis favoritas Algo que resaltar es que nuevamente la pintura Aquí si no se encuentra tan bien aplicada Al menos en esta cabeza Ahí pueden ver en la parte de la nariz Ahí enfrentito Está como borrosa Como con incluso un poco de sangrado de pintura No muy bien aplicada Pero ya veremos más adelante en la otra cabeza Si está, si está mejor En sus brazos tiene sus ya clásicos pelos Y están igual de bien o de mal que la anterior versión La verdad esos no me encantan Pero bueno al ser un restock Esta figura no cuenta con ningún añadido o cambio muy significativo Los únicos cambios que existen son más que nada orientados a la calidad de la figura Y no a la estética, molde o los accesorios Por lo que los defectos o más bien puntos negativos de diseño que tenía la figura Los sigue teniendo Esto siendo las líneas del cuerpo que aún siguen siendo azules Y si bien no se ven mal el 99% de las personas Preferimos que sean de color negro Y por último la articulación de la mariposa Sigue rompiendo asquerosamente la estética de la raya de los hombros Ah y ahora si lo último más bien dicho Las garras siguen siendo exactamente las mismas Personalmente a lo largo del tiempo las garras largas dejaron de ser un problema para mi El tamaño está bien Lo único que si no me gusta es la forma Ya sea que hubieran estado curvadas o más separadas sería lo ideal No le voy a buscar la lógica de como caben en el antebrazo Cuando el concepto del personaje en si ya es muy fantasioso y fuera de la realidad Pero el estilo si pudo ser mejor Es por eso que yo las mejoré Al calentar agüita Meter las garras por unos segundos Introducir algo en medio para separarlas levemente Las volví a meter al agua Y luego las enfríe Y pum ahí están Ya quedaron con esa forma Y listo Ahora si las garras se ven más estilizadas Y personalmente me gustan más En cuanto a accesorios La verdad esta figura si deja mucho que desear Porque en cuanto a manos solo tenemos un par de puños Un par de manos relajadas Y obviamente las manos con garras Para cabezas cuenta con una cabeza desenmascarada Acompañada de la máscara reposando sobre sus hombros Esta cabeza es muy chida Muy fiel al arte de Jim Lee Me encanta el sombrado azul que tiene en el pelo Pero mi cabeza favorita Obviamente es la cabeza con máscara Y con el gesto enojado Es lo mismo que la normal Pero este gesto es muy característico de Wolverine Y queda a la perfección Aunque los dientes no están muy bien definidos que digamos Pero al menos la pintura de esta cabeza Está mucho mejor Que la cabeza principal Entonces pues yo soy feliz En cuanto a articulación Esta figura es el esquema más tradicional de Mafex La cabeza nos permite subir en conjunto con el cuello Hasta acá arriba Podemos bajarla igual un montón Puede ir de lado a lado Súper bien El cuello como que medio se atora Pero nada Igual funciona Y como no puede hacer exorcismo Los hombros tienen sus hombreras Pero estas no le restringen Porque están puestas por una ball joint Aquí en la parte trasera del hombro Por lo que para subir los hombros Puede subir un montón Bajarlos también Y tiene exorcismo de brazo Como no puede girar 360 Y como vieron hace rato Pues tiene la articulación de mariposa Que es excelente Es súper funcional Es increíble Pero rompe muchísimo la estética Y obviamente esta articulación de mariposa Es como es la típica de Mafex Pues nos permite Ahí está un poco rígida Pero nos permite pues Hacer todo este juego con el brazo Y ahora no se le sale el brazo El bíceps nos permite girar 360 Uuuu Acabo de notar El interior de los brazos Tienen un sombrado súper sutil En cámara ni se nota Pero tiene como más rosita Aquí en pues Entre los músculos Eso está chido Oh igual aquí Ok eso no lo había notado Porque estaba viéndolo a través de la cámara Pero en persona se ve ese sombrado Oh está chido Doble articulación en los codos Que nos da pues todo el rango que vas a querer con Wolverine Las manos están en la articulación de bola Que nos permiten girar Ir de adentro hacia afuera O si la acomodas diferente Pueden ir de abajo Hacia arriba El torso puede ir hacia enfrente En conjunto con la articulación de la cintura Hacia enfrente pues hasta acá Entonces eso es muy buen rango Sobre todo para Wolverine Y para atrás Igual un montoncísimo de rango Muy chido Puede girar desde el torso No 360 Igual puede girar desde la cintura Aquí sí 360 E igual ceñirse Uy perdón por pegarle a la cámara Ceñirse de lado a lado Y eso pues siempre está muy chido Las piernas como siempre Tiene articulación de drop down Y aquí desde la primera versión Hay un problema Y es que debido a la pintura metálica azul Y luego el amarillo tan vibrante Y tan clarito Vas a tener este tipo de detalles No está rayada la pintura No está arruinada tu figura Se le puede quitar con un poco de jabón Un pañuelito suave Preferible microfibra Y agua Y nada más le tallas levemente Y se le va a quitar Sin embargo Se le va a volver a manchar Por la naturaleza De la física Pues va a ocasionar fricción Y pues se va a seguir manchando Y esto va a ocurrir No solo con las partes De los muslos Pero también con la cintura Incluso en la primera versión Me pasó Que en el torso Porque La hombrera Chocaba con el torso De esta manera Manchaba un poco de azul No te preocupes No le eches tínera No le eches alcohol No lo lijes Simplemente Con jaboncito A menos que veas Que ya es una cortada O que tenga profundidad Este tipo de detalles Ahí sí Preocúpate Pero cuando nada más Esté así como Embarrado Ahí sí Pues simplemente Se lo quitas Hasta con saliva Podrías Pero no te lo recomiendo Entonces sí Puedes bajar las piernas De esta manera Y puede patear En mi figura Las piernas están Bastante flojas Bastante rígidas Más bien dicho Pero aún así Puedes observar Pues todo el rango Que posee Muy bueno Aunque Se separan mucho Pero pues Igual está Y ya se le salió La pierna No Tiene articulación De muslo Que no es la más útil Pero te permite girar Un poquito Ahí en el muslo Doble en las rodillas Que nos da todo este rango En la bota No parece haber nada O si es que hay Está muy atascado Pero igual No te serviría de mucho Porque en los pies Puedes girarlos De lado a lado Puede ir hacia abajo Un montón Hacia arriba Igual bastante Y tiene articulación De pivote Y por último Articulación De punta de pie Y nada Aquí les dejo Unas cuantas comparaciones Para los curiosos El tamaño No cambió Para nada Solo se las muestro Por si no recordaban O sabían Que tal es la escala De este Wolverine Con otros monos A mi me gusta Su altura Sin embargo Creo que podría ser Aún más chaparro Pero aún así No está Nada mal Y listo Como les dije al principio Si considero Que es la mejor figura De Wolverine Sobre todo estéticamente Y en la articulación La falta de accesorios Si es lamentable Pero prefiero Tener esta figura Que se ve Increíble Y sacada directa De los cómics A tener un mameluco Cabezón Con muchísimos accesorios Díganme que opinan De esta figura Y dejen un comentario Que diga Aguja dinámica Para mandarles un saludo En mi próxima review Recuerden que están Activas las membresías Para que sean parte Del canal Para que sean Unos cascajitos También ahí abajo Les dejo mi página De Facebook TikTok E Instagram Para que vayan A checarlos Y nada Yo soy Dino Legorinal Reportándome Y diciendo Cambio y fuera ¡Suscríbete!